Hey, buenas a todos amigos de Youtube, aquí BlackPoed50 y se está comentando una partida en el Space Marine Bueno, esta es una partida de Exterminatus que sería lo equivalente a un... ¿Cómo decirlo? A un Zombies en el Black Ops Les van a venir un montón de oleadas de Orcos y os tendré que liquidarlos Bueno, vamos a ello Vale, esto va a pegar, esto va a apuntar, perfecto Bueno, y yo os he traído esta partida en el Warhammer 40.000 porque quiero celebrar que ya somos 20 suscriptores Vamos a eliminar todos si podamos Ahí me he llevado yo a la muerte Vamos a plantar la torreta Voy a quitarla porque si no... Muérete ya, Orco Para que no sepan, voy a ir con una torreta pesada A ver... Nah, mi compañero está ahí y va con arma cuerpo a cuerpo, no se va a quitar Voy a ir con la arma ligera, creo Porque así puedo ir más lágil En más, en las primeras rondas la metralladora pesada como que no sirve para nada A ver... ¿Qué tenemos por ahí al fondo? Tenemos unos duendes Dos duendes liqueados Vamos a acabar con estos Ay, muertos todos y cogemos la munición Se nos vendrá bastante bien Ahí vienen Eh, una herida pesada Me encanta que me llamen, gracias por llamar Gracias, gracias por llamar a mi casa No voy a cogerlo Hoy no Vale Vamos a ver por aquí Vale, senos purgados Vale, lo que va a entrar en este juego a los senos son... Digamos a los orcos Vamos, me guía En realidad no he entendido Pero creo que se le pide que se va a quedar ahí Mantener la posición Vale Dios, ese tirago ha hecho bastante... Ha hecho bastante daño en los orcos Vale Vale, para que no sepan de una parte de decir una cosa Este juego está basado en el juego de mesa de Warhammer 40.000 Y me ha tocado meterme... Yo empecé hace poco a jugar a este juego Pero me ha tocado jugar con gente de nivel bastante alto Así que bueno Y voy con una de las equipaciones básicas Así que bueno Hasta que no me haga un equipo yo propio Veo que se va con una espada del DLC Oh, estoy sufriendo bastante daño yo aquí Lo he echado un poco más para atrás Eh, que se ha visto Maritos duendes Vale, liquidamos a ese Y te voy a matar Liquidado Luego... Ahora no me está quedando Quito Pero luego no nos vamos a poder quedar Quito Porque nos van a venir un montón de orcos Y de los potentes Eh, migración de afición Necesitamos que se recupere Y ya está Perfecto Ese es el que uno de nosotros Ha ido de la partida Vamos al... Necesito coger la munición Bueno, había... Aquí está Perfecto Senos destruidos Senos purgados Voy a darme prisa para ir al centro Me está yendo bastante bien Normalmente Este... Me refiero como bastante bien A que no va bastante lagueado Vale Ahí he capturado a ese punto Oh, oh Me vienen tras mí a los orcos Oh, no Pensaba que venía tras mí Vamos a ellos ¿Dónde? Oh, pues sí que venían al centro Vale, ahora va a ir un poco lag Porque está cargando todos los orcos Vamos a ver qué tal Ahí me llevo una muerte Ahí me llevo otra Vamos a ponernos aquí mejor Que se conquistamos más rápido Y no veo... Uh, qué susto de pego No veo que vengan por aquí En el fondo he visto uno Mi compañero mismo El compañero que tengo al lado Que tenía mucha redactora Ese ahí tenía un... Creo que tenía un cañón de plasma Que hace más daño que pistola Eh Con los duendes no merecería la pena Gastar esta redactora Pero bueno Ya que la tenemos Voy a aprovecharme Que compañero está buscando Para coger la munición Lo siento, pero yo no necesito más Tú llevas una espada Yo por lo menos Yo necesito esta arma Para poder... Buena, buena, buena Chicos Vamos a seguir así Normalmente no solemos perder Por perder... Eh... Digamos por no eliminar A los orcos Sino por justo por eso Por conquistar los puntos Y al no poder llegar Y encima Os voy a explicar algo De este juego En este juego No es un juego hermanito En el que te vienen Cinco o seis soldados solo Aquí te vienen Un millón A la vez Como podéis ver ahora Y normalmente Son partidas bastante Difíciles Ya que Digamos que tengan Por todos lados Gente, cuerpo a... O sea, la mayoría Cuerpo a cuerpo Y tienes que intentar Ingeniártelas Vamos a ultramarines Vamos a liquidarlos Vale Seguimos eliminados Y por ahí al fondo Creo que estoy spawneando más Uy, no sé por qué he pegado Ahí está uno Vale, liquidado Vamos a coger la munición Eh He plantado la corretos interior ¿A dónde me están disparando? Vale, por ahí Lo siento si me notáis Un poco a voz diferente Es que estoy... Estoy un poco... Constipado últimamente Eh Lanzador de granadas Hay que tener cuidado Ni encima de los tochos Eh, 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 eh Liquidado Jomba De una pata me lo cargo Vamos a empezar a correr Eh, 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 eh No sueles de granada No sueles de granada Aquí me hago yo las pajas Vale, se me está enfriando el arma Voy a hacer esto Mejor Así me cargo más gente Lo malo es que Luego ataco más lento Pero bueno Ahí estamos Guau Ese masacrado Muérete ya Ahí estamos Cogemos la granadita A ver ¿Qué me está pegando? A patadita voy Me las juego Guau Que subida FPS me ha dado ahí Lo siento si... Lo siento por la subida Vamos a quitar la metrallera Para ir más rápido Y coger la munición Oh, no Sí, vamos a tener que pelear Por la munición Buen De... Buen De... No Que quiero coger la munición Ala, venga Quien ha tirado la granada Quien ha sido el listo Que ha tirado la granada Minta Yo estaba aquí Tiramos la munición Uno liquidado Tomo la munición Tenemos que tener mucho cuidado Tengo muy poca vida Liquidaos A ver... Voy a ir al fondo Este de fondo Tenemos que tener mucho cuidado Con ellos Sobre todo Con ese que acaba de salir Es un... Como se decía Un noble orco De a distancia O sea Los noble orcos Tienen más armadura Y más vida Y son, bueno Más, como podéis ver Más tochos Ahí ha salido otro No sé por qué He cogido el arma Eh, eh, eh Ahora tengo que actuar dos puntos Tengo que ir rápido por ellos Y conquistarlos No, nos olvidaremos Yo voy a olvidar el noble Si alguien se lo quiere hacer Que se lo haga Yo voy a por los puntos A mí no me asustáis Orcos de miedo Luego también Os voy a decir una cosa Dentro de poco Subiré un vídeo Seguramente De Dawn of War Que es Un juego Digamos Es Un juego de Warhammer Pero de los que suelo subir yo Del género de estrategia Vale, no Hacemos a los otros Que están viniendo Ala Dos menos Vigilamos Joletejo Si viene alguien Vale Por ahora parece Eso bien por delante Ah, es que Quiero coger la munición Pero no quiero salir De aquí tampoco Mis compañeros Están en el otro punto Eh, por aquí no ¿Por dónde? ¿Dónde han salido? Ah, por ahí Oba Eh, he fallado He fallado Y encima Se hace más La ametralladora También mola Pero a veces Viene bastante mal Por el tema La munición Vale Aquí voy a campear Como un campero Está más Siempre lo veis Como, o sea La mayoría de la gente Lo ve como malo Pero en este juego Quererme campear Viene bastante bien Sobre todo Para el tema El tema de los Sorkuiz Sigue conquistar Un punto Oh, venga Un poquito más Solo un poco más Vámonos, vámonos, vámonos Ok Vamos para allá Tenemos que conquistar El último puesto Imagino Para pasar a la siguiente Oleada Uff Ah, bien Granaderos Madre mía Que tengo mucho Cuidado con ellos Cagrecen débiles Pero la verdad Es que Revientan los tuyos Sobre todo Si te viene un noble Con lanzargonadas Eso ya sí Que es tocho Hay un noble De cuerpo a cuerpo Un noble a distancia Y un noble Lanzargonada Hay que tener mucho cuidado Cada uno Bueno Con tanta explosión De mierda Están siendo mis aliados Se me está petando El ordenador De alguna manera Eh Voy a por ese Se ha escondido aquí Eh Aléjate Poma Uno menos Eh Fuera No me lo quites Que era mío Ah Vaya Cogemos la metrelladora Me voy a poner aquí A disparar Ahí al fondo De un ganadero Voy a acabar con él Vale Acaba con él Atrás 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 Compañero Que es muy fuerte Pero tú Contra un montón Autorización de armas Confirmada Bien Hemos conseguido Autorización Para tener las torretas Del sector Así que si vencemos Toda leada Creo que ya podemos irnos Voy a gastar la granada Granada Buah Que destrozo Ya cuando tiene las torretas Es imposible perder aquí Así que Así que Vámonos No se da tiempo Ni a spawnear Bien Vale Se acabó la misión Ahora digamos Tenemos que ir a donde está El salvaguardas Y ya veremos Acabado lo que es La misión en sí Así que bueno Yo por ahora voy a subir Solo Intentaré subir Vídeos cortos De este modo de juego Así que bueno Espero que os haya gustado Y recordad darle a like Y suscribiros Y hasta la próxima